Muy buenos días, amigo Debatero TV. En el día de hoy, quiero poner en el debate qué está pasando en el metro de Santo Domingo. En los últimos días, hemos visto en la noticia demasiado revolucionario en el metro de Santo Domingo. Cancelaciones de personas por denunciar el deterioro. No le quieren aumentar a los trabajadores. Siempre hay incidentes con el público. Como si se tratara de un plan para desacreditar el servicio del metro. Parece que hay sectores interesados, tal como se había denunciado en el pasado, por controlar el servicio del metro de Santo Domingo. No dude usted que ahorita aparezca un fideicomiso para el metro y toda esa inversión que hizo el pueblo dominicano termine en mano privada. Porque lamentablemente, el sector privado se está adueñando de los sitios estratégicos del Estado Dominicano. Como si se tratara de cambiar el compromiso del Estado por una empresa privada. Si el concepto que tienen es ese, están saliendo mal a Militrador. Porque cada día se deterioran mal los servicios y la gente está disconforme con los servicios que brinda el Estado. No hay un servicio que se muestre con calidad a pesar del esfuerzo que quiera hacer el presidente. Siempre sus funcionarios meten la pata y crean el descontento en la población dominicana. Si ha querido privatizar o darlo en fideicomiso, el pasaporte, todos los servicios básicos del Estado, la licencia, todo, siempre hay una mano por detrás. El pueblo tiene que darse cuenta de cómo están las cosas, que a veces hay funcionarios y hay candidatos que te dicen una cosa cuando son candidatos y luego hacen otra. Da vergüenza ver que el discurso que se hacía como candidato no es el discurso que se está aplicando como presidente. Hay que mirar bien para el 24 porque la situación está difícil para la República Dominicana. Soy de los que opino que la República Dominicana está en peligro. De seguir el deterioro que tiene en los servicios se va a convertir en un caos igual que los vecinos y va a haber demasiados problemas. Usted no puede salir a la calle. Usted no puede salir a la calle. Usted no puede tener una educación de calidad. Todo lo que interviene en el Estado siempre hay problemas. Cuando el Estado está para garantizar el patrimonio público y garantizarle a la gente los servicios que pagan con sus impuestos. Pero esta es la República Dominicana que tenemos. Ahora tenemos que diseñar la República Dominicana que queremos. Con gente comprometida con la transparencia. Con gente comprometida con la gente. Con gente que le duela al pueblo y que no tengan el corazón en los bolsillos. Espere qué va a pasar en el metro y después usted me dirá si tenemos la razón. Gracias. Gracias. Gracias.